bueno amigos buenos días bienvenidos a mi canal este día de hoy voy a mostrarles como instalar un modem un modem un termostato porque resulta que este que teníamos conectado acá el normal termostato que va aquí conectado con cables al interior del de la pared se cortó o algún accidente con el cable la cual la cual nos toca lo que es instalar un sistema con modem como dice en inglés un sistema wireless termostato de sistemas de termostato wifi verdad tenemos una unidad que se es fish fish de aire verdad es un bitax verdad entonces voy a hacer el procedimiento para que ustedes miren como es para instalar este tipo de termostato verdad vamos a ver si nos ubicamos por aquí mostrarles no se si no van a verme bien verdad este es el modem este es el modem y ya instale lo que son las terminales el cual vienen ya identificadas con un papelito acá muy fácil de instalar perdón muy fácil de instalar este es el modem este es el termostato que vamos a instalar este es el termostato que vamos a instalar verdad es de la marca Friedrich entonces vamos a proceder primeramente a a lo que es abrir lo que es el modem vamos a abrir lo que vamos a hacer es vamos a ver si nos ubicamos un poco mejor por aquí para mostrarles ok creo que ahí estamos bien ahora le vamos a vamos a lo que es introducir lo que es el conector lo dejamos por acá bien ahora vamos a poner las baterías en el termostato va a aparecer acá normalmente les recomiendo mantener lo que es el termostato cerca del modem cuando van a hacer la primera instalación verdad para que se les haga más fácil también otra recomendación es desconectar la unidad cuando vamos a conectar por acá lo que es la terminal desconectarla completamente verdad entonces ahora lo que yo voy a hacer es conectar la unidad y por acá el dispositivo el modem me va a tirar una lucita por acá parpadeando que es la cual yo tengo que emparejar junto con el termostato verdad entonces ahorita vamos a conectar la unidad el modem tiene que empezar a parpadear una lucita color azul por acá bien amigos como les dije acá tenemos la lucita parpadeando en el modem verdad la cual vamos a emparejar con el termostato para buscarlo vamos a tener que prestar al mismo tiempo fan y menos ok ahora está aparece aquí yes verdad entonces vamos a poner donde dice modem vamos a poner modem para que lo escanee ahora lo está escaneando bien una vez que lo escanea van a aparecer estos números por acá verdad y ahora lo que vamos a apretar de nuevo es modem dice down cuando dice down es porque ya está listo verdad ok ahora el siguiente procedimiento siguiente procedimiento es les voy a mostrar ahora vamos a encender vamos a programar lo que es el pitax lo que es lo que es la unidad pues ya tenemos instalado lo que es el modem verdad a lo que es el termostato verdad ahora vamos a programar lo que es el pitax entonces en las instrucciones dice de que vamos a mantener presionado el botón low y cool al mismo tiempo por un par de segundos bueno ahora dice de 0 ahora vamos a de 1 ahora vamos a apretar call y vamos a buscar la letra R que es la R ahora podemos apagar bien estamos listos ahora para encender lo que es nuestra unidad con el termostato con modem que se llama wireless termostato en inglés verdad ahora lo que vamos a hacer es encender lo que es el termostato vamos acá vamos a agarrarlo por acá el termostato para mostrarles vamos a encenderlo en autocom bien 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 amigos ahí arranco nuestra unidad espero que el video haya sido de la gran ayuda espero que les ayude mucho el video verdad y compartan suscríbanse que tendré algunos videos más por ahí muchas gracias los veo pronto